Este poema se titula Nocturno, está dedicado a Rosario y lo escribió Manuela Acuña a los 24 años, momentos antes de quitarse la vida, por amor. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto, y al grito en que te imploro, te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir. De noche, cuando pongo mis sienes en la almohada y hacia otros mundos quiero mi espíritu volver, camino mucho, mucho. Y al fin de la jornada, las formas de mi madre se pierden en la nada, y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos, comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás, y te amo. Y en mis locos y ardientes desvaríos, bendijo tus destines, adoro tus desvíos, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. A veces pienso en darte mi eterna despedida, borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión. Mas si es en vano todo, y el alma no te olvida. ¿Qué quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga con este corazón? ¿Y luego que ya estaba concluido tu santuario? La lámpara encendida, tu vela en el altar, el sol de la mañana detrás del campanario, chispeando las antorchas, humeando el incensario, y abierta allá a lo lejos, la puerta del hogar. Figúrate qué hermosas las horas de esa vida. Qué dulce y bello el viaje por una tierra así. Y yo soñaba en eso, mi santa prometida. Y al delirar en ello, con alma entristecida, pensaba yo en ser bueno. Por ti. No más por ti. Bien sabe Dios que ese era mi más hermoso sueño, mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi placer. Bien sabe Dios que en nada cifraba yo mi empeño, sino en amarte mucho, bajo el hogar y sueño que me envolví en sus besos cuando me vio nacer. Esa era mi esperanza. Mas ya que a sus fulgores se opone el hondo abismo que existe entre los dos, adiós. Por la vez última, amor de mis amores, la luz de mis tinieblas, la esencia de mis flores, mi lera de poeta, mi juventud. Adiós.